Sdravo, Kralisemía, Sdravo, Maiko Luba Vim, Sdravo, Sdravo... La Fundación es algo muy bueno, algo muy importante y algo muy necesario. Alguien que ayudará en la organización para que se extiendan y difundan los mensajes del Virgen, alguien que animará a los demás, unirá a los grupos de oración, centros de paz, y eso es algo por lo que estamos muy agradecidos, porque eso es una de las formas de ser las manos extendidas de la Virgen. Por eso agradezco a todos los que participan en esa organización y colaboran con la Fundación, que dan su tiempo, su amor, que se sacrifican. Queridos amigos, eso tiene muchísimo sentido. Y creedme que la Virgen está agradecida por ello, que a vuestra manera hayáis ayudado que su mensaje de paz llegue a los hombres, llegue a las personas. Y eso es lo que la Virgen anhela, anhela los corazones abiertos. Por eso nos invita tanto a estar abiertos. Por eso una vez más agradezco a la Fundación y cómo actuará y cómo puede actuar hoy la Fundación, creo que debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Orar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspira y nos enseña las maneras. Y orar por el amor. Eso es muy importante, orar por el amor. Jesús, dame el amor para que el amor en mi corazón se despierte. Porque si hay amor, el amor buscará la manera. El amor es ingenioso y buscará la manera de cómo actuar. No cansarse, no cansarse, porque esto es una gracia que ha sido dada a toda nuestra generación.